Hola gente linda, bienvenidos a Wise Creations Aquí les voy a mostrar cómo hacer estos cortes en grandes Voy a utilizar vinilo adhesivo permanente Y luego los voy a aplicar Vamos a Cricut Design Space para empezar Tengo un proyecto nuevo y ya procedí a escribir la cantidad de números que necesito Le voy a dar a Text o a Texto Y voy a escribir en este caso números Puedes escribir palabras también Voy a cambiar la fuente a esta que está aquí Impact Y como puedes ver el tamaño de este es aproximadamente 7 pulgadas por 2 de alto Yo creo que el alto sea aproximadamente de 7 así que lo voy a cambiar a 7 Y fíjate ahora de manera cercana Tengo un tamaño de 24.29 pulgadas de largo por 7 pulgadas de alto Voy a arrimar estos numeritos para que puedas ver mejor lo que estoy haciendo Y lo importante aquí ahora es que el tamaño máximo del tapete es 12 por 24 Y el tamaño máximo de corte es 12.23.5 Así que voy a desbloquear el candado Y voy a cambiar el tamaño a 23.5 Que ese va a ser mi máximo corte en el tapete más grande Voy a proceder a mandar a cortar todos estos Y le vamos a dar a crear Vamos a seleccionar tapete con el tapete más grande 12 por 24 Y fíjate que ahora tenemos todos nuestros diseños ¿Verdad? En tapetes grandes Es el tapete más grande Que hasta el momento podemos cortar con una Cricut regular Las Cricut común ya sea Explore o Maker Cualquiera de esas podemos cortar en estos tamaños máximo de 12 por 24 pulgadas Ahora si vas a cortar sin el tapete también lo puedes hacer Lo único que tendrías que utilizar entonces el material inteligente de la Cricut Ahora voy a estar cargando mi vinil adhesivo en un tapete grande de 12 por 24 Y lo que hago es colocarlo muy bien en el tapete Y con la ayuda de una regla voy a cortar a la medida Para luego colocar en la máquina En este caso utiliza la Cricut Explore Y fíjense como corta de lo más bien Antes de descargar el tapete siempre me gusta asesorarme De que el corte ha sido todo un éxito Y procedo simplemente a hacer los demás cortes en otro tapete Y aquí les enseño exactamente como lo hago Y es el mismo procedimiento para cada uno de los cortes Una vez terminado mis cortes voy a proceder a depilar el vinilo Y como puedes ver el vinilo es súper pergajoso Y este es un vinilo para exteriores Así que es un vinilo permanente Y lo que hago es con mucho cuidado Empiezo a depilar mi tapete Asegurándome de que toda mi imagen Y en este caso los números estén bien colocaditos Y descargo mi tapete Voy a hacer el mismo procedimiento Con cada uno de los tapetes O cada una de las imágenes Y después voy a proceder a colocarle el Transfer Tape Que es la cinta de transferencia Que me va a ayudar a luego colocar Estos stickers en las paredes En las ventanas Aquí te voy a mostrar rápidamente Cómo hice este corte Con un vinilo permanente Inteligente Sin la necesidad de utilizar un tapete Y fíjate que lo realizó muy bien Y de igual manera También estoy depilando El vinilo De una sola vez Y procedo a hacer el mismo Procedimiento Con la cinta de transferencia O el Transfer Tape Coloco una pestañita en un lado Y después con mucho cuidado Voy arrastrando encima De toda la palabra O de toda la imagen En este caso Fíjate que de verdad que sale súper bien No me queda burbuja Haciéndolo de esta forma Pero tienes que tener mucha paciencia Y mucho cuidado por supuesto Para que salga derechito Y libre de burbujas Una vez terminado el transfer Le voy a quitar el exceso de material Y voy a utilizar todas estas herramientas Para la aplicación Como puedes ver Yo utilizo una cinta de pintura Para poder colocar la imagen Y de esta manera Poder hacer la aplicación De estos cortes gigantes En la pared Muchísimo más fácil Y de verdad que me ayudaron muchísimo A la hora de la aplicación Y de mantener toda la imagen en su lugar Y fíjense que bonito quedó Quedó espectacular Aquí les muestro De una manera más cercana Por así decirlo Y disculpen que tenemos Por aquí unos acompañantes Pero bueno Aquí estamos trabajando Toda la familia ¿Ok? Entonces procedí a colocar Cada uno de estos stickers Con cuidado Y como puedes ver Me ayudé también Con el tape de pintura Ellos me ayudan A aguantar la imagen ¿Verdad? Al corte grande Y así poder pegar Todos estos números De una manera Muchísimo más fácil Fíjate como yo los pego Primero Una vez que haya Medido El lugar Y esté segura De la aplicación Y luego puedo Aplicar este vinil Y hacer el trabajo Muchísimo más fácil Fíjate como Pude realizar Estos cortes Grandes Con una Cricut Regular No necesité La ayuda De ninguna Máquina Súper grande Para alcanzar Estos tamaños Grandes Y realmente Pude hasta Haberlo hecho Un poquito Más grande Pero como Tenía sets Juntos Pues tenía Un máximo De ancho Pero realmente Podemos alcanzar Tamaños súper grandes En nuestra Cricut Regular Ya sea Explore Maker Cualquiera de esos Y obtener Cortes súper Gigantes Espero te haya gustado Y sin más Bendiciones